La Unión Europea advirtió a Estados Unidos que no podrá solucionar unilateralmente el conflicto en el Oriente Próximo y pidió que se mantenga la viabilidad política para una eventual fundación de un Estado palestino que comparta a Jerusalén como capital con Israel. Antes de copresidir en Bruselas junto a la canciller noruega Anne-Marie Eriksson Sorday, una reunión del Grupo Internacional de Donantes para Palestina, Federica Mogherini pidió al presidente estadounidense Donald Trump que tenga en consideración que solo será difícil lograr un acuerdo. La cita, de la que participan el primer ministro de la autoridad palestina, Rami Hamdala, y el envío especial estadounidense para el proceso de paz, Jason Greblatt, es la primera desde la decisión de Trump de reconocer Jerusalén como capital exclusiva de Israel. La Unión Europea aprovechó la ocasión para anunciar una nueva ayuda a la autoridad palestina que deberá ser empleada en el refuerzo de las instituciones, de las empresas y de la sociedad civil. El Grupo Internacional de Donantes para Palestina, también conocido como Comité de Enlace ADOC, está formado por 15 miembros, entre ellos la Unión Europea, Estados Unidos, Naciones Unidas, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Con información de Marcia Bitzotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.